Moto G82, Galaxy A33 Esta comparativa solamente tiene lugar por una sola cosa Si, me estoy cagando de calor y estoy grabando con el Edge 30 Si es que la iluminación y todo se ve diferente No estoy controlando absolutamente nada yo Se está encargando la cámara sola de controlar todo No tengo modo Pro con Motorola Y no sé, espero que no se vea subrealista la imagen Porque en la pantalla de la computadora con Rayford lo noto más sobrenítido de lo normal Y estoy grabando solo en 1080p, ya lo sé No estoy grabando en 4K, 1080p de moto en este teléfono no es el mejor del mundo Banger, 95.000 pesos el Moto G82 Presupuesto en dólares por acá, por favor editor Y el Galaxy A33 tan solamente cuesta 5.000 pesos más en el store de Samsung Ojo que no estoy considerando ofertas porque es mucho más fácil Encontrar ofertas en operadoras por equipos de Samsung, actual al menos acá en Argentina Que de otras marcas Que de nuevo el presupuesto del Galaxy A33 en dólares te lo dejo escrito por acá editor Escribí bien y joder Bueno, si el editor soy yo ¿Qué? ¿No me puedo hablar a mí mismo? ¿No? Bueno, volviendo el tema Sí, estoy loco, volviendo A ver, esta comparativa solamente tiene lugar por una sola cosa El Moto G82 subió de precio O la moneda se evaluó O el dólar subió O Motorola simplemente subió de precio Porque tiene que llegar al 72 Cosa que no sé cuándo va a llegar Ojo que nadie me dijo nada de esto A ver, ya se presentó hace rato Que fue una global, es evidente que en algún momento va a llegar Por ahí llega para el mes que viene O para cerrar el año No tengo ni idea Anyway, espero este video poder subirlo rápido A ver, gente ¿Podría haber defendido al Moto G82 en conclusión adelantada Si es que no subía el precio? Sí Pero en realidad es que ni siquiera es que lo podría haber defendido Es que nunca se me cruzó por la cabeza Que los iba a terminar comparando Porque su precio se asemejaba Hay solamente 5.000 pesos de diferencia entre estos dos equipos Y acá tenés que prestar atención ante lo que vos realmente crees ¿Mejor performance? Y cargador en la caja Bueno, y los 120 Hz Ya está ¿Querés eso? Anda por el G82 Me sonó Telegram Ahora Dejá de sonar Puto Ahora ¿No querés eso? ¿Y querés mejores cosas por otros entornos? Creo que me parece que ahora sí Por el precio Y esto estoy diciendo sumamente subjetivo Después de haberlos probado Revido uno por acá El Galaxy A33 creería Que al final del día Podría llegar a aportarte A vos Mejores cosas Comenzamos Review de otro teléfono por acá Los dos teléfonos Pasaron por el canal Tengo experiencia con ambos equipos Y a ver Diferencias hay Bastante Solo que en algunos puede ser pesadas Para otros En base a lo que uno quiera O crea Acá es cuestión de Tenés que creerlo ahora ¿Se acuerdan cuando hice la review Del Motorola H30 Pro? Bueno Acá se repite básicamente lo mismo Pero con la diferencia De que en la review No había una pendeja gritando Sin alma afuera Pero bueno Espero que no lo hayan escuchado Y se lo escucharon Bueno ¿Qué se lo va a hacer? Anyway Gente Les quiero dar un aviso Solamente antes de empezar Tenemos un canal secundario En el cual subimos Test de velocidad Test de rendimiento Y también comparativas En caso de que sea posible Con los diferentes equipos Así que les dejo el link Ahí abajito en la descripción Donde dice Medios sociales Se meten Y van a encontrar Mi canal secundario Y obviamente las redes Ahora sí Continuamos Tema Teléfonos ¿Cuál es la principal diferencia Que puede existir Y te puede dar chances Pero en realidad No es una diferencia? Juan Carmen Ya te desalto el nudo Procesadores Por parte del Galaxy A33 Se me trabó el cerebro Tenemos el Exynos 1280 Que tiene 6 GB de RAM Al menos la versión Que llega a Argentina Conozco que tenemos Una de 4 Ya lo sé Y también La que llega a Argentina De el Galaxy Tiene también 128 GB Con Motorola Tenemos la misma configuración De memoria y memoria RAM Pero Con la diferencia De que uno Si le puedes agregar Micro SD Lo agrego ahora Para que lo tengan en cuenta Porque el 71 no tenía Pero tenemos Un Snapdragon 695 A ver Samsung Teóricamente vino Con el Exynos 1280 A decir Tomá capo Es mejor que el Snapdragon 788G Y todo el mundo le dijo Alto ahí loca ¡Alto ahí loca! Bueno No No es lo mismo Pero Por lo menos Donde sí es lo mismo Pese a que O sea La expectativa Que te platió Samsung no Pero esta sí es la misma Que el Snapdragon 695 Lo estuve probando Vi su rendimiento Estuve con ambos equipos Y no me cabe la menor duda Que son dos teléfonos Que rinden básicamente igual Es más Hice la prueba Con el Edge 30 Neo Porque al menos Al G82 No le pasé un AnTuTu No hicimos test Porque básicamente Era lo mismo Que el G71 Le hice el AnTuTu Al Edge 30 Neo Y me tiró Casi el mismo puntaje Incluso un poquito más Que el Galaxy A33 Entonces En tema de rendimiento Si hablamos por Benchmark Son casi iguales Gente Los dos teléfonos Para el día a día Van a responder muy bien Los dos teléfonos Van a andar bien En casi todo Y con los dos Vas a tener Las mismas limitaciones Donde uno Se va a sentir mejor Que el otro Y donde otro Te va a dar compatibilidad Cuando el otro no Es Primero En lo último Por Sheikam ¿Sí? Snapdragon Qualcomm Sheikam Ahí Existe Y dos Y bueno El Galaxy A33 No tiene Sheikam Y también Puede percibirse Un poco lento Porque la segunda Principal diferencia Que tenemos Y la más importante Es su Pantaja Galaxy A33 Tiene un panel De 6,4 pulgas Es un panel Super AMOLED Que es de Samsung Y digo Super AMOLED Así para que Vean un par de cositas Que vamos a hablar después Es 1080p A 90 Hz Con parlante de estéreo Viabla Que se escucha muy bien Por cierto Si no viste Super AMOLED Y si no Anda a ver ¿Qué esperas? ¿Que termine el video? Bueno Está bien Espero que termine el video Es para no mirarlo Dale Te lo dejo en la descripción Ahora Moto G82 Tenemos un panel De 6,6 pulgadas Pero este es Peoled ¿Qué significa esto? Bueno Que al menos Acá si hablamos de presumir El Moto G82 Puede presumir De que tiene una pantalla Mucho más aprovechada Conservando casi El mismo Tamaño de equipo Aunque el Galaxy A33 Es un poquito más tosco Porque su diseño Es más Como Macizo Su plástico Es mucho más duro Más pesado Lo que hace que sea Un teléfono relativamente Grande Pese a tener 6,4 pulgadas Además por el hecho De que este está Menos aprovechado Y hay un re Clombo al fondo Ya lo sé Pero este panel Cabe destacar Que es De 120 Hz Además de que es Un panel de 10 bits Por ende Debería Poder representar Mejores colores Y a ver Acá a nivel de brillo máximo Por suerte Para esta GX2 Motorola Se puso las pilas Portó bastantes cosas Y mejoró otras En cuanto a brillo máximo Yo no debería Acá una diferencia Y esto lo hablo Porque entiendo Que hay gente Que tiene experiencia Previa con equipos Anteriores De la marca Motorola Que tenían un brillo Bastante más Bajo Bastante Entonces En este caso No hay una diferencia Donde está la diferencia Es en el tema De los 120 Hz Dado que El Moto G82 Puede percibirse Más fluido Por eso Incluso también Conservando los parlantes Estéreos Que si me hablas De esta diferencia A ver Honestamente te voy a decir Motorola Está enfatizando Mucho en potencia Lo cual los parlantes Escuchan perfectos Cuando Samsung Deja un poco de largo La potencia Pero se centra Un poco más En su acústica Además Teniendo un cuerpo Mucho más grande El sonido Tiene mucha más firmeza Eso lo debo comentar Que quiero decir con esto Los parlantes Del Galaxy A33 Pueden escucharse Notoriamente más bajo Que el del Moto G82 En mi experiencia Habiéndolos tenido previamente Pero Donde tenemos Un sonido Más lleno Y más Punchy Es en el Galaxy A33 ¿Sí? Cámaras Bueno Descartando que para el Moto G82 Existe una Gcam Pero no la voy a tomar en cuenta Para esta comparativa Más que solamente avisarte Para que vos Al menos Si la tomes en cuenta El Galaxy A33 Tiene un sensor De 48 megapíxeles Tiene estabilización óptica Tenemos un gran angular De 5 Más El hermoso Marketing Y el frontal De 13 megapíxeles Cuando para el Moto El frontal Es de 16 El principal Es de 50 megapíxeles Con estabilización óptica Obviamente Igual que el Samsung Con un gran angular De 8 Y un macro De 2 No tenemos de retrato Porque utiliza el gran angular A ver En fotografías En líneas generales En la luz del día Honestamente yo Pero solamente hablando Y especificando Bajo qué situación O sea En la luz del día Me quedaría con el Moto G82 Siento que está un poco más trabajado Pero Acá hay que mostrar La segunda cara de la moneda Y es que para el Galaxy A33 Como es un teléfono Notoriamente más caro Que su generación pasada Samsung Obviamente tuvo que trabajar más Por lo que Portó cosas que para el 32 No estaba Como el vídeo profesional Cuando en la Motorola No lo tiene Las fotos en el modo Pro O Digámoslo Manual Para no decir Pro Que lo tenemos en ambos equipos Por lo que la diferencia En realizar Es el tema de vídeo Que puede grabar en 4K Si Ojo a este tema No estabiliza en 4K Solamente es óptica Pero lo importante Es que pueda hacerlo Por ende Yo en este teléfono Como grabo en 4K Y tiene estabilización Óptica de imagen Tranquilamente Puedo utilizarlo Mientras estoy grabando En un trípode De hecho El Galaxy A33 Estuvo en mis planes De compra En el momento En el que compré El Moto Edge 30 Entonces Por cámaras Honestamente Si es para luz del día Y fotografías tranquilas Con buena luz El G82 Pero en todo lo demás El Galaxy A33 Y en baterías Bueno A ver Acá no hay una diferencia Abismal Porque lo que no te gasta Uno con la pantalla enorme Y los 120 Hz Lo gasta el otro Por la mala optimización Del chip y el sistema Porque los dos Tienen 5000 mAh Pero El Galaxy A33 No tiene cargador En su caja Y Moto Tiene un cargador De 33 watts Ojo a ese tema Ahora Creo que sería Como una tercera Diferencia Que puede llegar A hacerte Elegir a vos Tercera Y anteúltima Diferencia Tienen Android 12 Los dos Pero para el Moto G82 Tiene dos años De soporte Cuando el otro Tiene cuatro años De soporte Y además Algo que quiero Que tengan en cuenta Es que el cuerpo Del Galaxy A33 Es IP67 Entonces Por esta diferencia Absurda De 5000 pesos Que tenga Todas estas cosas A favor Del Galaxy A33 Siempre y cuando Esté en este precio Y no se diferencien Por mucho más dinero A ver Pongámosle el caso De que el G82 No suba más de precio O al contrario El G82 Este de oferta Y haya una diferencia De como unos 10.000 O más de 10.000 Peso de diferencia Entre estos dos Bueno Ahí sí Podría elegir Al G82 Siempre y cuando El Galaxy A33 Esté más caro O el Moto G82 Esté de oferta Y haya mínimo Entre 7.500 A más De diferencia Que serían Más o menos Para ponerlo en contexto Por una comparativa Que grabé hace poco Creo que unos Treinta y algo De dólares De diferencia Entonces En ese sentido Puede ser Porque ahí estamos Viendo que tenemos Estas diferencias Por este dinero Entonces bueno Está bien Entiendo que por esto Está más barato este Pero en este momento Con 5.000 pesos De diferencia O presupuesto en dólares Escrito por acá Editor Escribilo A ver Yo Me quedaría Con el Galaxy A33 Se invirtió la moneda ¿No? Vieron que me decía Motofan A ver Soy realista Solamente veo Lo que a más de uno Le importa En la relación Calidad-precio Y acá al menos En este caso Hay una diferencia De dinero Pero no termina De equilibrar la balanza Con la diferencia De cosas Que uno podría aportarse Hoy por hoy Con este precio Hablando Siempre en el hoy El precio varía Por eso dejo el presupuesto En dólares Entonces Esa es mi conclusión Si más adelante Samsung dice Che capo Y si lo ponemos A 130 Ahí te diría Comprate el Moto G82 Porque el Galaxy A33 Te la van a meter O no Bueno Entonces En ese sentido Si Pero hoy Es así ¿Ok? Así que Decime que opinas De esta comparativa En los comentarios Y te invito Que te pases Por las redes De cada uno Para que veas Sus pilares Más importantes Así que Espero te haya gustado Sabido e informado Bye